Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con el tema que habíamos empezado en los videos anteriores y ahora vamos a hablar de erradicación. Generalmente cuando se nos pone una potencia, nosotros un poquito más fácil que la erradicación, que la raíz, asociamos con que la potencia es el cálculo de una multiplicación, que se repite varias veces expresado en términos de potencia, con un exponente, con la base, como lo habíamos visto antes. ¿Qué paso a volver a explicar? a a la n es igual, por ejemplo, a c. ¿Qué significa? Exponente, base. Listo, perfecto. Ahora, con respecto a la raíz, si yo tengo la raíz de un número, cuando no aparece nada en el índice, cuando no aparece nada en el índice, nosotros suponemos que es un 2. Así que nosotros que podemos decir, bueno, o le pongo un 2 o no le pongo nada, pero si no le pongo nada es un 2. Bien, el resultado de esto, vamos a suponer que me da, como habías puesto antes, c. ¿Esto qué significa? Que, lo pongo con un ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de 4, que me da 2, significa que 2 elevado a la 2, me da 4. Y en este caso sería, c elevado a la 2, me da a. Lo escribo con el ejemplo acá. 2 elevado a la 2, me da 4. Otro ejemplo de esto, podríamos poner, si fuera 64. La raíz cuadrada de 64, me da 8. 8 elevado a la 2, me da 64. Esos son algunos de los ejemplos numéricos que me sirven para interpretar un poco lo que significa la radicación. Ahora, la radicación tiene, como pasa con la potencia, algunas propiedades. Que paso a explicar. Si yo tengo la raíz de un número multiplicado por la raíz de otro, siempre y cuando los índices sean los mismos, tengo la raíz grande de, con el mismo índice, la multiplicación de los números dentro de la raíz. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner los ejemplos en azul, si yo tengo la raíz de 16 por la raíz de 4, es lo mismo que tener la raíz de 16 por 4. Otra vez, vuelvo a decir lo que decía en otro ejercicio. Si a ustedes les dicen que apliquen la propiedad, quedan ahí. Pero sí, generalmente que aparece, apliquen la propiedad y resuelven. Bueno, 16 por 4 da 64. Y la raíz de 64 es 8. Bien. Ahora, eso es si hay una multiplicación. Si hay una división, yo tengo raíz de un número dividido, raíz de otro, siempre y cuando el índice sea el mismo, eso es importante. Siempre y cuando el índice sea el mismo, ¿qué puedo tener? La raíz grande de, con el mismo índice, A dividido B. Bien, la teoría ya termina ahí. Bueno, pongo un ejemplo. El mismo, pero en vez de multiplicación, división. Raíz de 16, dividido raíz de 4. Es lo mismo que la raíz grande de 16, dividido 4. Claro, 16 dividido 4, ¿cuánto va? 4. Y la raíz de 4 es 2. Esto está resuelto aplicando propiedad. Si no aplican la propiedad, está incompleto. Lo reitero mucho porque se lo olvidan. No es por nada, pero hay que decirlo muchas veces, muchas veces porque se lo olvidan. Ahora, si ustedes tienen, como pasa con la potencia, pasa con la raíz. Si ustedes tienen raíz y raíz, raíz N y raíz M de un número, es raíz de raíz. Es la raíz de N por M. Multiplico. Voy a ahorrar porque no me gusta. Multiplico. Entonces me queda la raíz de N por M del número. Un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Bueno, podríamos hacer raíz de raíz de 16. Sería la raíz cuarta de 16. Esto sería 2. 2 elevado a la 4 da 16. Bien. Ahora tenemos que seguir multiplicación, división, raíz de raíz. Algunas cositas que tengo que aclarar que si la hacen van a estar mal. Recuerden una cosa. Si ustedes tienen la raíz y el índice es par y el número de adentro es negativo, esto no tiene solución por ahora. Siempre nosotros las profes decimos por ahora porque después existe solución. Pero cuando el índice cuando N es par cuando N es par que sería el índice y el número interior en la raíz es negativo no tiene solución. Distinto sería si la raíz estamos hablando de un número negativo pero si N es impar si N es impar esto si tiene solución y el resultado es un número negativo. ¿Si? Ejemplos de esto. Ejemplos. La raíz de menos 4 usted tiene que poner no tiene solución. La raíz cúbica de menos 27 si tiene solución es menos 3 ¿Por qué? y lo paso a explicar por acá menos 3 elevado a la 3 da menos 27 ¿Por qué profe da menos 27? Bueno podemos usar la calculadora o podemos directamente hacerlo manualmente como lo hacían antes. Tener menos 3 elevado a la 3 es lo mismo lo voy a poner por acá abajo menos 3 por menos 3 por menos 3 claro está elevado a la 3 entonces lo repito tres veces y esto que está acá menos 3 por menos 3 ¿Cuánto da? Lo pongo acá adelante menos 3 menos 3 por menos 3 menos por menos más 3 por 3 9 entonces me queda 9 por menos 3 claro estos 2 me dio 9 pero me tengo que multiplicar por menos 3 y más por menos da menos y 9 por 3 da 27 hay un juego de signos también que tienen que recordar esto es imposible de dejar de hacer bien ahí seguimos con una de las cuestiones importantes que tiene que ver con la radicación después vamos a hacer una operación combinada con potencia y raíz vamos a cortar acá el video porque hay un mosquito que me está matando nos vemos en el próximo video gracias